Paloma, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Casarme contigo? Sí, Paloma. Es la única manera de estar juntos. Y de poder vivir nuestro amor. Ya que estamos muy jóvenes, ¿no? Llevamos muy poco. ¿Y? Nada garantiza que si nos casamos a los 30, después de 10 años de novios, las cosas funcionen mejor. A ti lo único que importa es una sola cosa. ¿Tú me amas? Sí, sí, pero... Paloma, escúchame. Yo jamás imaginé sentir lo que siento por ti. Eso es algo que me da fuerzas para luchar contra todo. Algo por lo que yo daría en mi propia vida. Mira, eres todo lo que siempre soñé. Y no tengo dudas. No me importa la edad ni el poco tiempo que llevemos. Y sé que no va a ser fácil. Pero te amo. Quiero estar el resto de mi vida contigo. Me busco en mi cama, pero no te encuentro, sigue vacía. Cásate conmigo. Soy yo por dentro. No, no hablas en serio, ¿verdad? Si yo te di lo mejor de mí. Si te demostré mi amor. Romina, no lo tomes así. ¿Y cómo quieres que lo tomes y me vas a abandonar? Ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Primero mi papá. ¿Y ahora tú? ¿Por qué? ¿Por qué cuando quiero el hombre me deja? No, es que te esté dejando. Simplemente nuestra relación no está funcionando. Y yo no puedo seguir así. Pero yo te amo. Te lo prometo que nadie te va a querer como yo. No llores, por favor, Romina. ¿Y qué quieres que hagas? ¡Y te voy a perder! No me vas a perder, solo que nuestra relación va a ser diferente. No es cierto. Aguiliano, por favor, por favor, no me dejes. Por favor, dime qué hacer, qué puedo hacer para tenerte contento, para gustarte. Tú tienes que ser tú, pero... Pero nada, pero nada, por favor, por favor. Dame otra oportunidad, pero no me dejes. Yo no puedo estar sin ti, ¿sabes? Por favor, por favor. Mi amor, quisiera poder decirte que sí. Que hoy mismo me caso contigo porque estoy enamorada de ti. Pero ¿y mis tías? Mi tía Carlota nunca lo permitiría. Perdóname, mi amor, pero no me importa lo que opinen tus tías. Vamos a casarnos en este mismo momento. Iñaki, yo no me puedo casar sin la autorización de mis tías. Soy menor de edad y necesito su permiso. Además, tus papás tampoco nos apoyan. Tu mamá no me quiere. ¿Y sabes por qué? Tu tía Carlota fue a ver a mi madre. Le dijo que no quería que yo estuviera cerca de ti. Que ella no aprobaba nuestra relación. Que para ella soy un oportunista. Un músico sin oficio ni beneficio. Que soy una mala influencia en tu vida. Pero ¿cómo se atrevió a decir eso? El asunto es que mi madre se sintió ofendida. Y le dijo a tu tía que ella iba a interceder de alguna manera para que tú y yo no nos siguiéramos viendo. Y lo hizo rechazándote de la manera en que lo hizo. Dios mío. Sé que tenemos muchos obstáculos. Pero, Paloma, no podemos permitir que ni tu familia ni la mía se metan en nuestra relación. Tenemos que luchar por ella. Se oponga a quien se oponga. Bueno, no todos se oponen. Hay una necesidad que nos ayuden a estar juntos. ¿Como quién? Como Romina. Ella casi me obligó a decirte lo que me había hecho tu mamá. Siempre es mejor enfrentar que evadir. Y Emiliano. Me la encontré. Y estuvimos platicando un rato y me convenció de buscarte y de luchar por nuestro amor. Emiliano es un tipazo. A él y a Romina les voy a estar siempre agradecido por lo que han hecho por nosotros. Es más, ¿qué te parece si les pedimos que sean los padrinos de nuestra boda? ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Por favor, ya no llores. Me siento mal. Puedo ver llorar así, menos de esa manera. Es que no puedo ni siquiera imaginar no volver a besarte. No volver a estar contigo. Por favor, por favor. Dame una buena oportunidad. Vamos a... Vamos a intentarlo. Vamos a... A ver qué hacemos, pero por favor... No te vas a arrepentir. Te lo prometo. ¿No habías pensado en casarte? Sí, pero nunca que podría ser de esta manera. Iñaki, yo tengo ganas de estudiar, de hacer una carrera. Y podrás hacerlo. Yo quiero que hagas lo que tú quieras. Jamás te voy a cortar las alas. He sabido de hombres que les prometen a sus mujeres que las van a dejar trabajar y estudiar después de que se casen. Y a la hora de la hora no las dejan hacer nada de lo que les gusta. Paloma, yo quiero que te desarrolles, que te superes, que te realices como mujer, como profesional, como mi esposa. Jamás me voy a poner a algo que te haga feliz y que ponga en riesgo nuestra relación. Gracias, Iñaki. Pero es que las cosas no son tan fáciles. Tu papá no te va a dar a manejar sus negocios y ahorita conseguir trabajo que está muy difícil. Eso déjamelo a mí. Y ya, no le des más vueltas y contéstame. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí o no? Mi amor, no me presiones. Déjame pensarlo un poquito al menos, ¿sí? Es que... Es que no me esperaba esta proposición. Estoy sacada de onda todavía. Está bien, piénsalo. Pero no tardes mucho. Yo he accedido a que si aceptas, esperamos a que cumpla los 18. Para hacer las cosas bien, como a ti te gusta. Sin que tengas broncas. ¿Y tú no tienes nada que pensar? No, yo no tengo dudas. Y sé que es contigo o con ninguna. Está bien. Mañana te digo, ¿sí? Aunque no sé si pueda verte mañana, porque hoy seguramente me van a castigar. Es tardísimo y me salí sin avisar y sin pedir permiso. Mira, mándame mañana tu respuesta con Rufy. Pero, hombre, si ya te saliste de tu casa, ¿no? Mañana quedé en ir a casa de mi madre por el resto de mis cosas. Así que si Rufy deja la carta en el buzón, pues yo la recojo cuando vaya. Está bien. Yo te la mando con Rufy. No me podrías dar una adelantadita de tu respuesta. Eres el mejor hombre del mundo y lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tú eres todo lo que quiero y necesito. Te aseguro, juntos vamos a ser muy felices. ¿De dónde vienes? Respóndeme. ¿De dónde vienes? Ay, Paloma. Bendito sea Dios. Nos tenías muy preocupadas. Necesitaba estar sola. ¿Qué? ¿Ese es un pecado? No seas insolente. Te fuiste a la hora de la comida a casa de Romina y es que ayudarla con una tarea y te desapareciste. Nos engañaste sin ninguna consideración. ¿De dónde vienes? ¿Con quién estabas? Te aseguro de estar con ese músico muerto de hambre. Ya te dije que necesitaba estar sola y por eso me fui sin avisar. ¿Ah, sí? Pues como aquí no te mandas sola, la lárgate a tu recámara. Ahí te vas a quedar el resto de la tarde. Sin comer y sin hablar con nadie. ¿Me oíste? No, pero Carlota, ¿no la puedes dejar sin comer a Paloma? ¿Y ella sí puede burlarse de nosotros? ¡Ya basta! ¡Esto se acabó! Vete a tu recámara, Paloma. Y no se te ocurra salir para nada. ¿Quieres estar sola? Pues sola vas a estar. Hija, abre. No puedo permitir que te quedes sin comer. No te preocupes, tía. En serio, no tengo hambre. Aunque sea un poquito de eso, para que no es por nada, pero me quedó reterrica. No, es que no quiero meternas en problemas con mi tía Carlota. En serio, yo estoy bien. Por mí no te preocupes, hija. A mí no me apura tener un pleito con Carlota, pero yo necesito verte, saber dónde andabas y estás bien. Estoy bien, tía. Muy bien, te lo juro. ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. Necesito hablar por teléfono. ¿Me lo puedes pasar? Está bien. Bueno. Romina, soy Paloma. Ah, ¿qué quieres? ¿Sigues enojada conmigo? Es que me cae que eres una malagradecida. Perdóname, Romina, por favor. Es que me saqué de onda. Yo no quería decirle a Iñaki lo de su mamá, pero estaba equivocada. Tenías toda la razón. Lo mejor es no guardar secretos y enfrentarlos. Por lo menos reconoces que eres una tonta. Quiero darte las gracias. Si no para por ti, no me estaría pasando lo que me está pasando. Nunca pensé que me pudiera sentir tan feliz. Iñaki me pidió que me casara con él en cuanto cumpla a 18 años. ¿Qué? ¿Y qué le dijiste? Y yo no he podido hablar con ella, solo me pidió que le pasara el teléfono. Y, bueno, pues yo supuse que a lo mejor se había hablado con Romina. Pues yo no sé, pero ahorita le preguntamos. Romina, mi amor. Romina, baja, por favor, un momento. Sí, mamá. Estoy muy preocupada, Camila. Por eso me atrevo a molestarte. Yo estoy segura que algo muy serio le está pasando a Paloma. Así es. Lo que le está pasando a Paloma es muy grave, ¿eh? ¿Grave? Lo que me extraña es que usted es su tía consentida, a la que más confianza le tiene y no le dijo lo que le propuso Iñaki. ¿Qué? Ay, a lo mejor yo la reí, pero ni modo. Paloma se nos casa. Paloma, ¿es cierto? ¿Es cierto que Iñaki te propuso matrimonio? ¿Quién te lo dijo? Estaba en casa de Camila cuando Romina lo comentó, dando por hecho que yo estaba enterada. Sí, sí es cierto. ¿Y vas a aceptar? Todavía no decido si... si acepto o no casarme con Iñaki. ¿Y cuándo vas a tomar la decisión? Mañana. Quedé de mandarle una carta a su casa con mi respuesta. ¿Y una decisión tan importante la ibas a tomar sin siquiera haber... haber comentado algo conmigo? ¿Por qué, Paloma? Tú sabes lo que yo te quiero y lo importante que eres para mí. ¿Por qué ya no quieres compartir conmigo lo que está pasando en tu vida? Perdóname, tía. Perdóname, pero es que... ya no sé lo que debo no compartir contigo. En primera, por tu salud. Y después, porque a veces estás de mi parte y a veces de parte de mi tía Carlota. Últimamente procuro estar del lado que me parece justo. Y aunque me pueda parecer una locura que pienses en la posibilidad de casarte con Iñaki a tu edad, al menos... al menos me hubiera gustado que confiaras en mí, que me vieras como un apoyo, como una guía. ¿Y tú crees que no me gustaría compartir contigo todo lo que estoy viviendo con Iñaki? Claro que sí, tía. ¿No tienes idea de todo lo que Iñaki ha hecho para demostrarme que en verdad me ama? Ayer simplemente se hizo pasar por un modelo para poder verme la clase de pintura y lo hizo solo para verme. Tía, en serio, yo no quería lastimarte. Y si no te comenté nada es porque yo no quiero causarte problemas con mi tía Carlota. Y lo de aceptar la propuesta de Iñaki es una decisión que creo que tengo que tomar yo sola, ¿no crees? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero al menos te podía haber ayudado dándote mi opinión, como lo haría... como lo haría una madre con su hija. Ay, 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 ¿qué le pasa al enfermo este? Lo que me temía. Vino a buscar a la novia al pie de su ventana. Ay, qué romántico. Hay que ayudarlo, se va a matar. ¿Qué haces? Iñaki. Iñaki me pidió que me casara con él en cuanto cumpla a 18 años. Ay, estúpida. ¿De verdad que tienes suerte? Con tu carita de mosca muerta consigues todo lo que yo no puedo. La admiración de todos, el cariño de todos. el que Iñaki se quiera casar contigo a pesar de todo. Ay, por qué es mi amor. Ay, por qué es mi amor. Ay, por qué es mi amor. Gracias, Emiliano. Paloma, ¿qué me está pasando? Y ya sé que no vas a cambiar de opinión, pero yo sí voy a apoyarte. ¿Vas a apoyar mi matrimonio con Paloma? Sí, aunque te parezca una locura, lo voy a hacer. Si vivís en Madrid, no tienes que posponer tu maestría. Y a Paloma le podíamos buscar una beca a la universidad. Dices que es una alumna brillante, ¿no? Sí, y tiene ganas de estudiar una carrera. No creo, pero voy a ver si ya mandó su respuesta. Ya contestó, mamá. Lo sabía. Vamos, Iñaki. Te quiero mucho, pero no creo que sea suficiente para casarnos. Lo siento, pero no voy a casarme contigo, ni hoy ni nunca. Y está con la señora Carmen leyendo la carta aquí, afuera de la casa. Ay, señor, el joven se ve bien mal. ¿Tienes la carta original? Sí, sí. Aquí la tengo. Léela, por favor. ¿Quiere que se la lea por teléfono? Sí. Está bueno. Espéreme tantito. Iñaki, mi amor. Lo estuve pensando mucho y ya tomé una decisión. Tú me cambiaste la vida y estoy tan feliz. No es una decisión fácil porque yo podría esperarte el tiempo que fuera necesario. Pero si mi tía Carlota fue capaz de ir a ver a tu mamá, es porque jamás me va a dejar amarte. Pero es que es como si mis papás te hubieran mandado desde el cielo porque nunca, nunca me había sentido tan feliz. Y por eso, por eso te digo que sí. Que sí acepto casarme contigo. Te espero en la tarde en el parque. Me voy a escapar de la clase de pintura para ir a verte y para que mi tía no sospeche. Tengo tantas ganas de verte. Te amo. Paloma. Y eso es todo. Quema esa carta inmediatamente. Sí. Sí, sí, claro. ¡Hazlo ya! ¡En este momento! Ya estoy lista para que me lleves en la clase de pintura. No. No vas a ir. ¿Por qué? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste ayer? Sí, ayer tuve mi castigo. Pero no fue suficiente. Y si eres tan valiente para romper las reglas, tendrás que ser tolerante para asumir las consecuencias. No, tía. Por favor, mira, solo voy yo y ya. ¿Sí? ¿No me oíste? No vas a ningún lado. Ay, ¿ahora cómo le hago para ir a ver a Iñaki? Tú me mentiste. No eres modelo de ninguna agencia. Te quisiste pasar de listo conmigo y no lo voy a permitir. Mire, lo que pasa es que me interesaba ir teniendo experiencia. Si le hubiera dicho que no era modelo, no me hubiera contratado. Deja de mentir. Si estás aquí no es por ser modelo, sino por Paloma. Lo sé todo, Iñaki. Y fue precisamente Paloma quien me lo contó. vino temprano a decirme que no iba a seguir con las clases porque aquí podía encontrarse contigo y ella no te quiere volver a ver. Eso no es cierto. Paloma no le ha dicho nada. Por supuesto que lo hizo. Si no, ¿cómo lo iba a saber yo? Tienes que respetar la decisión de Paloma de no quererte ver. Eso se lo dijo ella. Pues sí. Y también me pidió que te dijera que la olvidaras. Porque ella ya empezó a olvidarte. Y ella nunca va a casarse contigo. Aquí hay un error. Paloma no pude haberle pedido eso. No, el error lo cometieron ustedes al tratar de hacer las cosas mal. Tú te metiste en esta clase con engaños y abusaste de mi confianza. ¿Alguna vez ha estado enamorada? En nombre del amor se justifican muchas cosas. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Solo los estaba viendo. Pasa, pasa. Gracias. ¿Vas a casarte? Eh, sí. Pero la verdad todavía me cuesta trabajo decirlo porque lo acabo de decidir. Pues muchísimas felicidades. ¿Y ya tienes algo en mente? No. ¿Son muy caros? Uy, no. Mira, tenemos de todos los precios. Mira, pruébate uno. No, no, no. ¿Cómo crees? No, gracias. No, sí. Pruébatelo y así vas a tener una idea mucho más clara. Mira, ¿sabes que tengo mucha prisa? No, no, no. Pero yo vengo otro día. Pues mira, no. Pruébate. Te ves preciosa. Bueno, déjame tomarte medidas y así cuando regreses te tendré varios modelos que te van a encantar. A veces quiero y no puedo Me faltan tus besos Pierdo hasta el aliento Yo quiero abrazarte pero no te tengo ¿Qué te sirvo? Un tequila doble De inmediato ¿Por qué no se quiere casar conmigo? Ya lo decía yo Una mujer No, no es una mujer Es la única Otra ¿Ese se arrepintió? ¿Ese ya no quiere casarse conmigo? No, no, no No debo pensar tonterías Él me ama como yo a él Porque te amo y me aquí Te amo como jamás imaginé En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí que te amo y yo te amo Tengo aquí